muy buenas aquí que inmersa los mantos estamos entotados con una partidita con ursa ya soy ve estamos en la última parte de la misión de ursa y es conseguir ya el set tengo que hacer 750 de daño en un segundo 1000 y 1250 y el aegis tres veces es decir que lo primero que vamos a sacarnos van a ser las botas para tener esa velocidad extra y poder coger dinero ese dinerito que nos va a venir bien para blink dagger y lo demás ya se verá vale entonces vamos a darle duro aquí al amiguito ursa coño que susto me han pegado ala para mi vale estupendo pues nada vamos a a farmear intentar farmear tranquilo sin prisa y sin pausa a ver si no me toca mucho los cojones este pistolback y me deja farmear en paz vale estupendo estupendo ya he gastado el maná que yo quería que gastara ahí va lo falle vale tenemos una win of pain que nos puede nos puede tocar mucho los cojones con las púas con la Q más que nada que tiene ya no tiene maná vale vamos refrescando cada vez que se pueda la la pasiva que lo que nos va a permitir es meterle más daño en un burst de tiempo voy a por las botillas para poder pillar ese dini vale pues de momento estamos tranquilos después de esto iremos a por el como se llama eso a por la daga no vale pues yo voy farmeando poquito a poco muchas gracias y no Uff, si no me muero estaré muy cerca. Vale, nos vamos para base, cojamos las botillas ya, y aplaudimos. ¿Quién me llama? Las estructuras radianas han sido fortificadas. Tu torre medio está bajo ataque. ¿Lo ves ahora? No dejes que tu torre medio caer. El enemigo está cerca. Tu torre medio está bajo ataque. Estupendo. Y para eso sirven las botas. Vamos a parar. Deja de la cinta. Volte a la paz. Por contra de nuestra distraga. Vamos para pasar. Estoy seguro de que van a volver. ¡Aaah! Gracias. 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 Vale, ya veremos la primera parte de la mascarilla. En breves podremos ir a Roshan ya cuando hacemos level 6. No, me he equivocado. Vale, vamos a dar una jungla. Jungla, jungla, jungla. Vale. Vale, vamos a comernos un arbolito, nos está agarraseando bastante. Voy a comprarme esto de vida. Va a venir bien. Regeneración de vida extra. Estupendo. No hay curioso, tío. Que esto de partidas públicas no mola, tío. No hay curioso. Vale. Vale. Ahora agarrarnos un poquito. ¡Lol! Vale. 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 Vale, pues vamos a pegarle aquí. No tiene la W, le queda gracia de persona. Estupendo. No, un nuevo doble. Nice. Bien, bien. Lul, ¿por qué no le ha afectado el stun? Vamos hacia el Roshan, nos hacemos el primer Roshan. Vale, mandamos el stun, le ponemos la W, ahora. Vale, ponemos la W para regenerarmos bien la vida. Y bueno, ya le metemos mucho daño a Roshan. No. No. Vamos a parar. Vamos para allá. No llego tío. Vale, estupendo, se lo ha llevado Tren Protector, pero bueno, yo he hecho ahí mi buena faena. Vamos a tirar esta torre. Están la mayoría muertos, así que vamos a aprovecharlo. Trenos la zaguilla. 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 Vale. Buen trabajo, hemos hecho ahí un buen trabajo. Nos hemos llevado a uno y hemos matado a otro. Estupenda. Dejan todos bien preparaditos. Bien preparaditos, sí señor. Vamos a tirar esto. Trenos la zaguilla. Vámonos. Bueno, al menos lo he intentado. No se podrá decir que no lo intente. Me he encargado a la zaguilla. No le pasa por ser greedy. Vale, nos podríamos hacer la hoja pisal. Podríamos hacernos si no también una sangre yasha. Que nos daría más agilidad para llegar, más velocidad de movimiento también para llegar. Creo que sí, una sanguilla yasha. Que pena. Esperaré a coger la cuchilla. No. 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 ¿Dónde está? Ah, lol. Me iba a cargar yo, cabrón, tete Vamos a limpiar la jungla Estupendo Vamos a ponerla arriba Hala, tu casa Solo le pasa por overextender Vale, a ver si hacemos una teamfight ya y nos podemos llevar algo Es decir, nos podemos llevar ya a la misión No sé quién tiene el... Lo de pushear, no lo he visto todavía Venga Venga Vale Estupendo Vamos a retirar el bot Ahora ponernos un poquito aquí 10-3, madre mía que palizota ¿Por qué a mí, tío? ¿Por qué a mí? ¿Qué te he hecho yo? Venga No tengo maná tío, me quedo sin maná Wow, eso dolió Vale, después de esto nos vamos a hacer la MKB para esa Phantom ¿Por qué a mí, tío? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Vale, seguimos formando un poquillo ¿Está Russian up? ¿A mirar? Vería que no tendría que estar up Pues sí, mira Pues vamos a hacerlo Vale Vale Lo cogemos nosotros Segundo Russian que nos hacemos Faltará uno 100 oritos 200 oritos Estupendo Están fedeando de lo lindo Así no No podrán ganar Vale Vamos a hacer la MKB para esa Phantom Qué pena ¿Por qué? vale, tiramos la torre y nos vamos compro por si acaso, me muero 1300 de oro que le he dado, madre mía me queda poquito ya para terminar la misión me queda un Roshan y quien de daño vale, estupendo lol, repagado no, no tiene nada vale, porque nos hacemos la bala del rey mono? podríamos hacernos directamente la hoja bisal pero esa phantom nos puede ocasionar problemas cuando se suba la E si se maximizará la E nos podría dar algún tipo de problema no, nobody le llama ¡estupendo! Pues bueno, partida. Vale, vamos a esperar a que... Bueno, pues parece ser que en esta partida no podremos acabar con la misión que teníamos. Parece ser, parece ser. Nos falta un Roshan. Estupendo. ¡No! Bueno, he completado la primera parte de la misión. Me falta el Aegis una vez. Y ya al menos terminamos la primera parte de la misión. Que sería como terminarla toda entera. Vale, preguntamos al equipo a ver si está up. Tienen menos vida, tío. ¿Por qué se la vas a dejar a él? Ah, bueno, claro, para la botella. Bueno, pues vamos a checarlo nosotros. Ya que no los han chequeado ellos, vamos a hacerlo nosotros. ¡Vamos a hacerlo nosotros! Vale. ¡Gracias! No, mierda. ¿Me suele pasar eso? Vale, vamos a pushar un poquito Go Que tengo que volverlos a saltar Estupendo Estupendo, doble Vamos a tener esto Ahí, vaya, me ha saltado Claro, me lo ha cancelado con la ¡Lol! Me muero ¡No se muere esa luna! Bueno Ah, mira que tiene el negro es esta señora, level 3 con coin, lol no se si esta roshan up vale, estupendo esta roshan up ya completaré la misión ya, la primera parte y la segunda entonces me faltará sólo si quiero acabar de ganar toda la experiencia que da al compendium a los 1250 vale, vamos para allá y que es time yet, si bueno pues ya nos lo hemos cargado casi vale lo voy a regalar porque no lo necesito hostia, pero tengo que cogerlo, mierda ¿Quién me llama? ¡No! ¡Ah! ¡Aquí de dentro! ¡Seek al enemigo! ¡Interloper! ¡Ataque! ¡Ataque! vale, con cuidadito no, 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 no porque tiene tantas copias este hombre tiene el necro y todas estas copias de donde salen ah, del manta, vale vale, 12 minutos tenemos que esperar a 10, no, ahora no me acuerdo que minuto, minuto 37 no tienen nada en los carries, tío bueno, pues no acabaremos la... bueno, hemos ganado, aunque ya está gg al menos la apuesta le... le he acertado los 120 eso sí que lo gana lool gracias compañero Venga señores, nos vemos en la próxima partida Chao chao y hasta la próxima Adiós